Por eso, para Cartagena es especialmente importante estar a la cabeza de la formación profesional dentro de nuestra región. Estamos actualmente en 6.500 plazas, lo cual supone que hemos aumentado casi un tercio el número de plazas de formación profesional durante esta legislatura. Cerca de una tercera parte de las plazas de formación profesional que se ofrecen ahora han sido diseñadas en los últimos cuatro años y eso creo que adquiere un carácter muy importante. Ese crecimiento es la respuesta sin duda a una demanda de las empresas y también de los alumnos y es una demanda que debemos seguir atendiendo. Repsol también está preparando su salto al hidrógeno verde y gracias a empresas como Repsol Cartagena está llevando a cabo esa transformación de su industria en el Valle de Escombreras. Es fundamental pasar a ese hidrógeno verde dentro de la línea que vamos a mantener, ya la hemos iniciado y que nos va a situar como cabeza del hidrógeno verde a nivel europeo. Cartagena puede y debe también ser un centro de referencia de otra industria con mayor proyección en Cartagena que en otros lugares de España, como es la industria de defensa. Quiero también que poco a poco nos vaya siendo oído la industria de defensa que ha sido fundamental siempre en nuestro crecimiento como ciudad pero que va a continuar siéndolo en un futuro. De hecho vamos a ocupar un espacio que se ha generado gracias a las nuevas demandas para la defensa en España. La oferta de la región es pionera ya que los nuevos títulos que se impartirán solventarán las demandas de profesionales de las empresas al mismo tiempo que nos adelantamos a las nuevas tendencias incluyendo formación de la familia de las nuevas tecnologías y de las energías renovables. Hoy nos encontramos en Cartagena, un municipio que destaca en la oferta de formación profesional en nuestra región. En nuestro esfuerzo por avanzar hacia la implementación de modalidades semipresenciales y a distancia, la mitad de los nuevos ciclos que se implantarán el próximo curso escolar en esta modalidad lo harán aquí, en Cartagena. En este mismo centro implantaremos el ciclo formativo de grado medio de sistemas microinformáticos y redes y en el IES Mediterráneo el ciclo formativo de grado medio de atención a personas en situación de dependencia. 19 de los 51 proyectos de dual nuevos presentados estarán en centros de Cartagena, lo que representa un 37,25% del total de los proyectos en los centros públicos. La formación profesional yo creo que tiene que ser punta de lanza, lo es ya, pero tenemos que seguir insistiendo y con este tipo de actos yo creo que al final con esta oferta que se va a presentar hoy, yo creo que es, vamos a ver precisamente que es fundamental en la empleabilidad y en el bien social, porque al final estamos hablando de bien social, es fundamental. Los centros educativos somos eje de ese impulso, hay indicadores y marcadores que continuamente estamos viendo que indican esto.